La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes votaría favorablemente la iniciativa de juicio política contra el gobernador Raúl Romero Férez. Yo creo que no va a prosperar esto y prácticamente... Primero porque las razones no son justificadas, más allá de la posición de los partidos del pacto y de los radicales que, salvo dos legisladores del pacto que me acompañan, están impulsando el juicio político. No tienen el número, el número tiene que surgir o debería surgir del justicialismo, cosa que no creo que ocurra en razón que el justicialismo en Corrientes interpreta que este es un problema interno, de lucha interna del pacto, respondiendo al internismo que está viviendo el pacto en este momento y por lo tanto no debe afectar a las instituciones de la provincia. En la oposición se dice otra cosa, gobernador. Cuénteme qué se dice. Bueno, que el juicio político va a prosperar y usted va a tener que dejar la gobernación. Bueno, está bien, cada uno juega sus propias fichas, esto es natural. Lo único que yo tengo como tranquilidad de conciencia es que las razones que se invocan para el juicio político no son justificadas y no tienen ningún tipo de asidero legal y que justifique que se avance en esto. En cuanto a estas razones, el gobernar por decreto, el haber reducido en forma ilegal los sueldos de los empleados públicos y funcionarios públicos, ¿cuál es la...? No, no se ha reducido en forma ilegal. Acá ha habido, ante la demora del Poder Legislativo en sancionar la ley, nosotros aplicamos un decreto de necesidad y urgencia que está contemplado en la Constitución Nacional, cosa que también el gobierno del doctor Leconte en el año 91 lo aplicó con la aprobación legislativa y cuando la ley salió por parte del Poder Legislativo aplicamos la ley y dejamos sin efecto el decreto. Por lo tanto, no hay ninguna ilegalidad en la aplicación de las medidas.